Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar del Instituto Nacional de Promoción Turística de la República Argentina. ¿Cómo les da? Le doy la bienvenida, mi nombre es Nicolás, trabajo en el ImproTour y en esta ocasión vamos a estar haciendo un webinar de Parque Patagonia, circuito turístico en la provincia de Santa Cruz. Para eso, hoy nos acompaña Daniela Villalba de la Fundación Rewilding, quien nos va a estar dando la capacitación, así que le damos la bienvenida a Daniela, quien por algunas cuestiones técnicas no está con cámara, pero nos está escuchando. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Nicolás, buen día, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para poder contar sobre el proyecto del Parque Patagonio. Muchas gracias a vos por estar participando, gracias a todos los asistentes y les cuento a todos ustedes que están detrás de la pantalla algunas cuestiones de la plataforma. En su panel, a su derecha, tienen una parte, una sección de preguntas donde nos pueden estar haciendo todas las preguntas, las iremos respondiendo durante el webinar o si bien finalizado el mismo, vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas. Además, este webinar está siendo grabado para que unas horas después de finalizado el webinar van a recibir un mail donde tendrá la grabación, la puedan ver nuevamente y compartir con el resto de sus colegas. También ahí tendrán nuestros datos de contacto y también en el panel hay una sección donde están los documentos, donde verán nuestro hub de contenidos y un link donde están los webinars en español ya realizados por el ImproTour para que puedan volver a verlos en YouTube. Así que, bueno, sin más, Daniela, estamos muy ansiosos por escucharte, por conocer más sobre el Parque Patagonia y sobre la Fundación Rewilding, así que no hablo más y te dejo todo el teclo y cursor para que vos puedas comenzar con esta hermosa presentación. Bueno, muchísimas gracias Nicolás, buenos días a los que se sumaron después. Bueno, mi nombre es Daniela, como dijo Nicolás, trabajo en el equipo de promoción turística de la Fundación Rewilding Argentina. Bueno, la idea es contarles un poco no solamente del trabajo que realizamos desde la Fundación, sino también contarles sobre todo este circuito turístico que está en el noroeste de Santa Cruz. Para comenzar, para contarles un poquito, la Fundación Rewilding Argentina es una fundación, como dice su nombre, Argentina, que nace en el 2010, desde el interés de varios ciudadanos, de generar áreas protegidas para revertir la crisis de extinción que estamos afrontando, a través de la restauración de ecosistemas y del manejo activo de SPA1. Esto lo logramos a través de un modelo, que voy a pasar a explicarles, que se aplica en todos los proyectos que llevamos a cabo en Argentina. Ahí aparece el modelo. El modelo cuenta, como ustedes verán, en la filmina de cuatro partes, que es el modelo de... La primera parte es la creación de áreas protegidas a través de parques nacionales, o de las figuras de parques nacionales. El segundo... La segunda parte del modelo cuenta de cómo trabajamos con el manejo activo de SPA1 y cómo este manejo activo nos lleva a generar un producto turístico de avistaje de SPA1, que es el turismo de naturaleza, y que estas actividades de turismo de naturaleza repercuten de manera directa en las comunidades locales a estas áreas protegidas. Voy a pasar a explicar parte por parte para que quede más claro. La fundación adquiere grandes extensiones de tierras que, luego de un proceso de restauración, buscamos que sean incluidas en el sistema de áreas protegidas de nuestro país, de Argentina, a través de la Administración de Parques Nacionales. Y la importancia de crear estas áreas protegidas es que tienen que ser abiertas al público, que tienen que contar con la infraestructura necesaria para que todos los turistas que decidan visitarla tengan todas las comunidades y la seguridad para hacerlo. Y hablamos de grandes extensiones, porque al pasar a la segunda parte de este modelo, que es el manejo activo de SPA1, necesitamos que sean grandes extensiones para volver a tener los ecosistemas completos y funcionales. ¿Esto qué implica? Es decir, que cada vez que nosotros ingresamos a trabajar en un nuevo proyecto, vemos en qué situación está este ecosistema, si hace falta algunas partes de este gran rompecabezas que es el ecosistema. En muchos casos, de los proyectos que trabajamos, muchas especies están extintas, entonces trabajamos reintroduciendo, por eso el nombre de nuestra Fundación de Rewilding, que es o reintroducimos ciertas especies que desaparecieron a través de especies que vienen provenientes de cautiverio, que después de un proceso de adaptación y de cuarentena vuelven a ser introducidas en estos ecosistemas que están en proceso de restauración, o a través de la traslocación de individuos de otras áreas protegidas donde su población es sana y a estas áreas que están en proceso. Una vez que estos ecosistemas están completos y funcionales, es decir, que la fauna es abundante, se puede generar esto, un producto turístico a través del avistaje de fauna, y lo que nosotros denominamos turismo de naturaleza, un turismo basado en una experiencia de calidad y que genera una marca territorial para el lugar. Esto implica que todas las comunidades que están alrededor de las áreas protegidas empiecen a generar un arraigo y un orgullo por este lugar donde viven y empiecen a trabajar a través de diferentes emprendimientos en lo que es turismo de naturaleza, que es una actividad sostenible en el tiempo. Así se cierra el círculo y generamos no solamente un cambio en la restauración del ecosistema y el bienestar de estas poblaciones, de estos animales y de las especies que trabajamos activamente para restaurar, sino que también generamos un cambio de calidad de vida en las comunidades que integran los circuitos de las áreas protegidas que ayudamos a crear. Particularmente, hoy voy a hablar de uno de todos los proyectos que tenemos en Argentina, que es el circuito del Parque Patagonia, que como dijo Nicolás, está en Santa Cruz. Van a ver en el mapa de la izquierda cómo está marcada Argentina en el sur de América, un poco más en la provincia de Santa Cruz, que es la última provincia de la Argentina, y un mapa más específico de lo que es, acá se encuentra el circuito, en este punto naranja, y cómo son los accesos para llegar a este lugar. Hay dos formas que se pueden llegar, el circuito está en el noroeste de la provincia, es decir, que está en el límite con Chubut, y en el límite a lo que es el país vecino de Chile. Hay dos grandes entradas o dos formas de ingresar, que es desde Buenos Aires, en vuelos directos hacia la localidad de Comodoro Rivadavia, una localidad que está en la provincia de Chubut, y que son vuelos directos con muchas frecuencias diarias durante el día, y que esta localidad se encuentra a 450 kilómetros aproximadamente de lo que es el circuito. Es decir, que desde la localidad de Comodoro Rivadavia, se puede acceder a través de un vuelo, son vuelos que se pueden tomar dos veces por semana, que tienen esa frecuencia, o si no, vía terrestre a través de, o bus, o autos rentados en la localidad de Comodoro Rivadavia, o a través de la contratación de un operador turístico local, que los traslada hasta el circuito del Parque Patagón. Otra de las opciones que hay, es un vuelo directo desde Buenos Aires hasta la localidad de Esquel, que también está en la provincia de Chubut, que tiene una distancia aproximadamente de 600 kilómetros hasta el circuito, que también se puede hacer vía terrestre, ya sea por bus, o auto alquilado en la localidad de Esquel. La última opción, desde el lado argentino, es un vuelo directo hasta la localidad de Calafate, que está en la provincia de Santa Cruz, aproximadamente a unos 550 kilómetros, y se puede hacer también esos 550 kilómetros aproximadamente, vía terrestre, vía bus, o auto alquilado en la localidad de Calafate. Por otro lado, también otra forma de acceder al circuito del Parque Patagonia, al estar en el límite con Chile, es desde Santiago de Chile, un vuelo directo hasta la localidad de Balmaceda, y de Balmaceda, vía terrestre, por auto alquilado, y ferry para cruzar a la localidad vecina de Chile Chico, que tiene pasos fronterizos en el circuito con la localidad de Los Antiguos. Haciendo un poco más en la región, acá van a ver un mapa de lo que es el circuito del Parque Patagonia, específicamente, donde se ve el circuito tanto del lado argentino como el límite con Chile. El circuito del Parque Patagonia es un circuito que buscamos establecerlo, como le decía, a través del avistaje de fauna y del turismo de naturaleza y el senderismo. Tiene en el margen norte lo que es el lago Buenos Aires, que es el segundo lago más importante de Sudamérica, y el circuito nace por la meseta de altura, que lleva el mismo nombre que el lago Buenos Aires, que es una formación geológica, para que se le imagine, es una formación geológica de unos 1.200 metros sobre el nivel del mar, y con una extensión de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados. Es muy grande si ven la dimensión en el mapa, es esta mancha que ven marrón. Y esta formación geológica hace un par de años no estaba contemplada en lo que era el sistema de áreas protegidas de nuestro país, es por eso que surge el trabajo de la Fundación con otras ONG, para crear el Parque Nacional Patagonia, para proteger este ambiente único, que no solamente no estaba representado, sino que tiene una gran importancia en cuanto a la diversidad de paisaje, y es importancia biológica, porque es el hábitat de muchas especies que no están en otra parte del país, ni del mundo, y también una importancia hídrica, debido a que en esta meseta de altura nacen muchos de los ríos que alimentan a las localidades que conforman este circuito. El circuito, como les decía, comprende varias localidades, comprende las localidades de Perito Moreno, los antiguos, Lagos Posadas y Bajo Caracol. La idea de esta presentación y de esta capacitación es poder contarles no solamente sobre estas localidades, sino también sobre los accesos públicos que fueron creados para que el visitante pueda recorrer este circuito, como son Portal de Ascensión, acá en el extremo norte, sobre la Ruta Provincial 43, y Portal Cañadón Pinturas, que es el segundo acceso público y gratuito. Este circuito también cuenta con un sitio arqueológico, patrimonio mundial por lo unisco, que es el sitio Cuadra de las Manos, recientemente redeclarado Parque Provincial, y comprende tres rutas escénicas declaradas por la Provincia de Santa Cruz, que son la Ruta Provincial 43, la Ruta Provincial 41 y la Ruta Provincial 97. También contamos, el circuito está atravesado por la emblemática Ruta Nacional 40, así que vamos a empezar con la capacitación, si es necesario hacer algunas preguntas en cada una de las localidades o de los puntos que nos vamos a ir deteniendo para contar un poco sobre los servicios que hay disponibles, lo pueden hacer. Vamos a comenzar por la localidad de Perito Moreno. Bueno, la localidad de Perito Moreno es la localidad que es el acceso a todo este circuito debido a que se encuentra sobre la Ruta Nacional 40, por donde no solamente hay varias líneas de bus que unen el resto de la Patagonia con este circuito, sino que también es la capital provincial arqueológica debido a que es la puerta de entrada para este sitio patrimonio mundial por la UNESCO. La localidad de Perito Moreno cuenta con todos los servicios turísticos para recibir a los visitantes, cuenta con una variedad de hoteles, restaurantes, estaciones de servicios, cajeros automáticos, y también cuenta con la presencia de un operador local que permite hacer todo el recorrido de todo este circuito de diferentes maneras y con diferentes opciones en cuanto a días y a tiempo disponible de cada uno de los turistas. Esta es una foto panorámica de la localidad de Perito Moreno, cuenta, verán en el margen izquierdo, una foto del Museo Arqueológico Carlos Graín, que es un museo interactivo, que es un primer acercamiento a lo que es la historia y a la cultura de estos primeros pueblos originarios que habitaron la zona, y cuenta también la localidad con un salón Iturriós, también manejado por la misma asociación que maneja este museo, que permite tener durante todo el año diferentes muestras culturales itinerantes que cuentan sobre la historia de este lugar. Siguiendo el recorrido del circuito, vamos a llegar a aportar la ascensión, como les decía, nosotros denominamos portal a todos los lugares que son, vuelvo a decirlo, de acceso público y gratuito y que cuentan con la infraestructura necesaria para conocer el lugar, esta área protegida. Está a 38 kilómetros de la localidad de Perito Moreno, sobre la ruta provincial 43, una ruta de asfalto, una ruta escénica increíble debido a que tiene la vista panorámica de lo que es el lago Buenos Aires. Es un lugar, voy a pasar a la siguiente foto. Volví a tocar la pantalla, aprovecho y ya que contaste también de la ruta 43, también para las consultas que vienen llegando, preguntan sobre la ruta escénica 41, en qué estado está, y cuando nos comentes de rutas también, bueno, la gente se ve que está interesada en el estado de esas rutas, para que nos vayas agregando. Perfecto, la ruta provincial 43 en el tramo Perito Moreno, los antiguos están en perfectas condiciones, es una ruta de asfalto, ahora voy a contar cuando lleguemos a la 41 en qué estado está, cuál es la temporada recomendada para visitarla. Llegando a portar la ascensión, llegamos a una antigua estancia ganadera que fue adquirida por la fundación y reciclada para habilitarla al turismo, para ser abierta al público, donde contamos con un sector para los emprendedores locales, con este modelo que hoy explicaba, donde nosotros nos buscamos que las comunidades locales se involucren en este proceso de creación de áreas protegidas. Hay un grupo de emprendedores locales, ahora voy a mostrar un par de fotos más. Tenemos una red de senderos que va desde el lago Buenos Aires hasta el borde de la meseta, es algo a destacar, es que es una red de senderos que va de media dificultad a baja, media y alta dificultad, y es el único acceso habilitado para poder acceder al borde de la meseta del lago Buenos Aires, que como ven en la foto del medio es una formación increíble y que permite tener una vista 360 de todo el lago Buenos Aires en su amplitud. También el portal La Ascensión cuenta con áreas de camping, como el camping Caburé que ven en la foto, que es un camping que tiene duchas de agua caliente, tiene fogones para que los turistas puedan disfrutar, y también un sector camino a la meseta, a esta red de senderos, diferentes refugios, para que el turista pueda ir disfrutando de estos senderos y hacer las paradas necesarias. Este es el sector, son algunos de los emprendedores que conforman este grupo, son emprendedores de la localidad vecina de Los Antiguos, que está muy cerquita del portal, se cuenta con una casa de té, donde un grupo de mujeres ofrece meriendas, artesanías, otro emprendedor ofrece libros, está en la foto que ven a la izquierda, lo ven a Pablo, que ofrece cabalgatas en el borde del lago, o travesías un poco más complejas para los que son amantes de las cabalgatas de larga duración hasta la meseta. También tenemos a la derecha el emprendedor Germán, que ofrece cerveza y comidas artesanales, entonces no solamente el turista tiene la infraestructura, que son senderos, refugios, camping, sino también tienen la posibilidad de hacer una experiencia completa de la mano de los locales. Esta es la foto panorámica de lo que es el casco de la estancia La Ascensión, el portal, este antiguo casco fue reciclado, como les decía, hoy contamos la antigua escuelita de esta estancia, hoy es el centro de informe donde los guardaparques los reciben, les brindan información y les permite tener todo lo que necesitan para poder disfrutar este lugar. Hay un centro cultural que era el antiguo Galpón de Esquila, y como ven, lo maravilloso que es el lago Buenos Aires, que se puede acceder con una red de senderos de muy baja dificultad. ¿Cuántos son los tiempos de recorrido de esos senderos? Son varios, es una, como les digo, es una red de senderos que va desde senderos muy cortitos de una hora de duración, siéndolo de una manera muy tranquila hasta el lago Buenos Aires, con un mirador, o senderos que llevan un poquito más de tiempo, como el ascenso a la meseta del lago Buenos Aires, que se puede hacer, obviamente en un solo día, porque el subir y regresar hasta el casco puede llevar 10 horas, pero bueno, también al tener esa red de refugios, uno puede hacer una noche y ascender al otro día, así que la duración de los senderos va desde una hora hasta 8 o 10 horas, dependiendo el tiempo que cada uno tenga, porque también esta red de senderos uno puede hacer un tramo y regresar o continuar hasta el borde de la meseta, que es el último punto, ¿no? Perfecto. Bueno, camino, como ven, acá tenemos el lago Buenos Aires, atrás de esta foto, todo lo que ven, lo que marca mi cursor es César Límite con Chile, y en este sector se encuentra la localidad de Los Antiguos, que es nuestra siguiente parada. La localidad de Los Antiguos está a 17 kilómetros del portal La Ascensión, es también sobre la ruta provincial 43, en un estado excelente en cuanto a asfalto. Los Antiguos está en el paso fronterizo que hoy mencionaba en la primer filmina de conectividad con Chile Chico, es el paso fronterizo Heini-Meni. Los Antiguos es reconocida como la capital nacional de la cereza, y no solamente por la producción de estas frutas finas, sino también de otras frutas finas, como frambuesas, frutillas y demás, debido a que se encuentra en un sector del circuito donde las condiciones climáticas son favorables para este tipo de producción. Está emplazado sobre el lago Buenos Aires, entonces lo que permite la realización de actividades lacustre, como Quizer, Windsor, Kayak, entonces permite también a los turistas tener un acercamiento a lo que es la experiencia del lago Buenos Aires. Una localidad que al igual que Perito Moreno, tiene todos los servicios para recibir turistas, variedad de hoteles, posadas, restaurantes, cajeros automáticos, estaciones de servicio, y también cuenta con un prestador local que permite también, a través de diferentes opciones, poder recorrer lo que es el circuito del Parque Patagonia. Cuenta con un museo, también para, no un museo arqueológico, percibe un museo histórico, y cuenta con varios miradores dentro de la localidad para tener una vista 360 de lo que es el lago Buenos Aires. Desde la localidad de Los Antiguos comienza lo que es la Ruta Provincial 41, que es lo que estaban preguntando, acá estamos en Los Antiguos, esta es la Ruta Provincial 41, que son aproximadamente 175 kilómetros de ripio, un ripio consolidado, y esta ruta, al igual que la 43, declarada escénica por la importancia paisajística y por la variedad de paisajes que atraviesa esta ruta. Como les decía, al ser de ripio, esta ruta sufre un cambio de altitud muy ascendente, desde Los Antiguos al Lago Posada, es por eso que se recomienda visitarla o recorrerla de octubre a abril. Esta ruta ofrece una variedad de paisajes, de formaciones geológicas, y de la posibilidad de hacer avistajes de fauna en todo su recorrido. Verán en las fotos formaciones geológicas como el Cerro Colorado, el Cerro Plomo, hay cerros como el Lápiz, el Colmillo, y también se puede apreciar durante todo este recorrido de 175 kilómetros, el cambio de transición de lo que va de la estepa, como ven en la foto, a lo que es un remanente de Buscandino que atraviesa la ruta. Lo increíble de esta ruta es que siempre que, de norte a sur, no siempre uno tiene la vista hacia la meseta del Lago Buenos Aires, lo que es el Monte Cebovallo, que es el único glaciar transandino, es decir, que no está sobre la cordillera, sino sobre la meseta del Lago Buenos Aires. Y del otro lado, recorriendo, uno tiene la vista de todo lo que es el Lado Chileno y el Parque Nacional Patagonia, que lleva el mismo nombre del otro lado de las fronteras. Y llegando ya a lo que es la localidad, a la siguiente localidad, que es Lago Posada, uno tiene la vista increíble de lo que es el Monte San Lorenzo, que es la foto que ven acá en pantalla, que es el monte, el pico más alto que tiene la provincia de Santa Cruz. Es importante destacar también que lo que tiene esta ruta 41, que desde los antiguos hasta Lago Posada, en la provincia de Santa Cruz, hace dos años, largó lo que es la audioguía, es decir, que las personas que no decidan hacerlo con un operador turístico pueden descargar esta audioguía, que le permite a través de diferentes pistas, ir aprendiendo, no solamente sobre las formaciones geológicas, sino sobre la cultura, la historia de este lugar, y tiene un acercamiento más completo, en caso de que no lo decida hacer con un guía. Esta audioguía está disponible en la página de la provincia, y es muy interactiva. Luego de estos 175 kilómetros, no sé si hay alguna pregunta referente a la 41, Nicolás, que me quieras... No, no, por ahora, bueno, el recorrido que ya lo comentaste, bueno, después comentaremos ya a medida que vaya pasando, bueno, si se puede hacer con vehículo propio estas actividades, pero continúo sobre... Ahí consultan qué servicios hay en la ruta, estaciones de servicios, restaurantes, así que si querés completar el idiomas de la audioguía también. Bien, la ruta, hay servicios, como mencionaba, en la localidad de Los Antiguos, ahora voy a comentar, Lago Posadas también cuenta con todos los servicios, con hoteles, estaciones de servicios, cajeros automáticos, todos los servicios para recibir a los turistas. Sobre la ruta, no hay diferentes estancias, pero no hay estaciones de servicios ni restaurantes. Es un recorrido de 175 kilómetros, es decir, que haciéndolo muy tranquilo y con la audioguía, no lleva más de 4 o 5 horas, es un recorrido que, por más que uno se detenga a parar, siempre se recomienda que, bueno, o se lo haga a través de de algunos de los operadores turísticos de la zona, o sea, de Perito Moreno, Los Antiguos o Lago Posadas, obviamente, bueno, prevean, si salen a la mañana de Los Antiguos, camino a Lago Posadas, lleven algo para comer, pero no es que demanda todo un día y que complica como el traslado o la actividad dentro de la ruta, ¿no? En ciertos puntos de la ruta escénica va a haber ciertas zonas de acampe, de fogones y de miradores 360 para poder observar estos puntos que hoy mencionaba, como el cerro Colorado, Plomo, Lápiz, así que va a haber esa infraestructura para la próxima temporada. No sé si me quedaba alguna otra... ¿Idiomas de la autoguía? De la audioguía. Por el momento está disponible en español, sé que se está hablando de generarla también en inglés para tenerlo en los dos idiomas. Perfecto, continuemos. Bueno, después de estos 175 kilómetros, como les comentaba, llegamos a la localidad de Lago Posadas, una localidad cordillerana, con una... Como mencionaba antes, con todos los servicios, es una localidad muy pequeña, de 300 habitantes, pero tiene diferentes calidades de alojamiento, estaciones de servicios, cajeros automáticos, información turística, una localidad que tiene el privilegio de estar a solo 9 kilómetros de dos lagos hermosos, como son el Lago Posadas y Pueyrredón, que como verán en la foto, tienen una belleza, debido a que son dos lagos que están pegados, atravesados por un ismo, que es esto que ven acá en la foto, pero, bueno, el Lago Posadas con su color característico turquesa y el Lago Pueyrredón con su color azul. Sobre el Lago Posadas está esta formación muy conocida por los visitantes, que es el Arco de Piedra, es una formación geológica, y este Lago Posadas permite, si se sigue hacia el sur por la Ruta 41, seguir hacia el Parque Nacional Perito Moreno, y, si no, continuar hacia el otro punto que es donde vamos a dirigirnos nosotros, que es el portal Cañadón Pintura. Algo para destacar es que en esta localidad está el Cerro de los Indios, que es otro sitio arqueológico de la zona, con jeroglíficos, y lo importante de esta localidad es que desde la temporada pasada ya hay un operador local que ofrece travesías 4x4 en lo que es la región de Lago Posadas y del circuito del lado, en el extremo sur, y actividades lacustre en ambos lagos. Bueno, desde el Lago Posadas tomamos la Ruta 41 nuevamente, una ruta que es de ripio, como les mencionaba, y tomamos un tramo de la Ruta Nacional 40 pasando por el Parque Nacional Patagonia. La Ruta 40 es de asfalto, así que de estos 146 kilómetros que nos separan es mitad ripio, mitad asfalto, el portal que añado Pintura está sobre la Ruta Nacional 40, es el segundo acceso público y gratuito que se estabiliza en este circuito, está abierto todo el año, al igual que la ascensión, y cuenta con no solamente una red de senderos, sino también con un refugio y restaurante que ofrece todas las comodidades para aquellos turistas que quieran visitar y quedarse en el portal Cañadón Pintura. El refugio se llama La Posta de los Tordos, está a cuatro kilómetros de la entrada, cuenta con nueve habitaciones, y permite hacer también, no solamente un refugio, sino es un centro de actividades para todo el portal, debido a que durante toda la temporada, todo el año ofrecen diferentes charlas y talleres para la comunidad y para los turistas que visitan el portal. Esta red de senderos, este portal, buscamos que sea un lugar donde la gente no solamente pueda hacer senderos, sino que también pueda hacer el avistaje de fauna, debido a que es el lugar donde la fundación está trabajando activamente en el manejo de este ecosistema. En este portal también está la presencia de emprendedores locales, como es Facundo, que es la foto que ven a mano izquierda, Facundo es Oriundo, al igual que Fabián, de la localidad de Perito Moreno, es un guía de naturaleza que acompaña a los turistas en los senderos y en los recorridos para hacer avistaje de fauna, como chinchillones anaranjados, guanacos, choy, que es fuma. Lo tenemos a Fabián que tiene el emprendimiento del comedor del refugio ofreciendo comidas típicas y acercando a través de un plato toda la historia y todo el conocimiento de la región. El portal Cañadón Pintura también cuenta con un observatorio estrella construido con una técnica ancestral, como verán en la foto, y con materiales de la zona. es un lugar que invita a todos los turistas que nos visitan a poder observar el cielo patagónico en el refugio del viento y del frío que a veces se hace presente. Como les decía, este portal cuenta también con una red de senderos un poco más amplia que el portal La Ascensión. Como ven, ahí están todos los nombres de los senderos como Tierra de Colores, que es un sendero de baja eficultad que permite conocer lo que es un tipo de ambiente que lo denominamos Badlands, que es arcilla. Otro sendero nos permite acceder a otra meseta de altura como es la meseta del Lago Buenos Aires, pero en este caso es la meseta de Sumich, es una meseta un poco más baja que la del Lago Buenos Aires y mucho más chica. Ahí voy a mostrarle un par de fotos para que puedan ver las vistas de estos senderos, esto es Tierra de Colores, una formación que a través del paso del tiempo se fue erosionando y oxidando de estas tonalidades de colores y la vista de lo que es caminar por una meseta de altura como es la meseta de Sumich, que no solamente es impresionante esta formación geológica, sino que uno tiene una vista 360 de las otras formaciones geológicas que están presentes en esta región. Y bueno, el portal, como les decía, buscamos que se establezca como un lugar de avistaje de fauna, acá ven una turista haciendo avistaje a un chinchillón anaranjado, una especie endémica de la provincia de Santa Cruz. También, bueno, la posibilidad de ver en los senderos cuando uno los recorre poder tener la posibilidad de ver sobrevolar cóndores, ver guanacos en su ambiente natural, ver puma, y, bueno, poder esa posibilidad de recorrer, conectarse con la naturaleza y a medida que uno avanza por los senderos detenerse y poder ver esto, cómo el ecosistema interactúa y todas estas interacciones ecológicas que se dan entre una y otra especie, uno lo ve en vivo y en directo, acá ven como una manada guanacos se traslada y no hay ningún tipo de problema a la hora de hacer esos avistajes, son muy cercanos y la verdad que son experiencias únicas. Tenemos un video para ver, ¿verdad? Sí, perdón, les comentaba el portal no sé si puedo sí, perdón, sí, se trabó, les comentaba el portal está donde nosotros estamos trabajando hoy, el equipo de técnicos, biólogos y veterinarios está trabajando con diferentes especies que son algunas de las que mostré anteriormente como guanaco, chinchillón, puma, entonces una de las formas de poder ver cómo estas interacciones ecológicas se van recuperando a través de la recuperación del ambiente es a través de diferentes cámaras trampas que se ponen en estos lugares para ver qué animales están presentes, cuáles no, cuáles están en mayor medida y cuáles no, entonces hacer la planificación. Lo que les voy a mostrar en el video que continúa es un video compilado de una cámara trampa para los que no saben qué es una cámara trampa, es un dispositivo que se pone en ciertos lugares que tiene un sensor de calor y de movimiento que al pasar una persona o un animal se activa y puede tomar fotos o videos. Entonces un compilado de una cámara trampa que está en el cañadón del río Pintura que muestra todos los animales que pasan en diferentes momentos del día. Vamos a ver el video y después tenemos algunas preguntas para ir respondiendo. de una cámara trampa Gracias por ver el video. Muy bueno, excelente. Continuamos en breve la presentación, pero mientras te freno y te hago algunas preguntas, la primera es relacionado a esto, que seguramente lo vamos a comentar con más detalle en unos minutitos. La Fundación está haciendo un trabajo, la Fundación Rewilding, de recuperación de fauna en esteros del Iberá, y bueno, consultan si también están haciendo en este parque Patagonia. Sí, la Fundación, como comentaba al principio, está trabajando en diferentes proyectos en Argentina. El proyecto Iberá es el primer proyecto que tiene la Fundación en Argentina, lleva más de 25 años trabajando en terreno. El Parque Patagonia es un proyecto que arranca en el 2015, es un poco más nuevo, y también estamos utilizando el mismo modelo y todo lo que aprendimos en Iberá se está replicando en este lugar, teniendo en cuenta que obviamente los paisajes son distintos, el ecosistema es otro, y que tiene otras dificultades, ¿no? En el sentido de que, bueno, que en Iberá había más especies que estaban extintas y que hubo que hacer un trabajo de reintroducción. En el caso del Parque Patagonia, hay algunas especies que están en peligro crítico o también están extintas, que también van a, vamos a buscar las maneras de que este ecosistema vuelva a estar completo y funcional, ¿no? Bueno, el modelo de trabajo es el mismo, esa es la pregunta. Perfecto. Consulten también del estado de la ruta de la 40 hasta los senderos del Cañadón y el estado del puente colgante. Bueno, el acceso, el portal Cañadón Pintura es uno de los, voy a volver para atrás, a ver si... Sí, ahí hace clic si querés. Sí, voy a volver para atrás. En el mapa, bueno, se me activa el... Ahí está. Ahí está, perfecto. El portal Cañadón Pintura está sobre la ruta nacional 40, como mencionaba, está... El refugio está a 4 kilómetros y desde el refugio comienza toda esta red de senderos, que por el momento son 4 senderos, Tierra de Colores, Sendero Coi, que son las fotos que hoy mostré, pero ahí va a mostrar los últimos dos, que es Sendero La Guanaca y Bajada de los Tontos. El portal Cañadón Pintura es uno de los cuatro accesos que tiene el Parque Provincial Cuadra de las Manos, no estamos solo en lo que es el sector del Cañadón del Río Pintura, entonces tenemos uno de los senderos que permite acceder al sitio Cuadra de las Manos a través de un sendero vehicular que está en buen estado, que es como el portal Cañadón Pintura todavía pertenece a la Fundación, no fue donado al Estado Nacional para la ampliación del parque. Ese camino lo mantenemos durante toda la temporada y el sendero Bajada de los Tontos fue mejorado y está en condiciones óptimas para la próxima temporada. Y el Puente Colgante sigue existiendo porque es la forma de cruzar el río Pintura para acceder al sitio arqueológico. Bueno, si te parece continuamos, conocemos los demás portales y después tenemos varias preguntas más para poder responder, así que ya iremos respondiendo todas las que el tiempo nos dé. Por supuesto. Bueno, ya pasaron. Estos son los dos senderos que restan, dos senderos con una dificultad media-media alta en el caso de Bajada de los Tontos. El sendero que ven a la izquierda, que es la Guanaca, es un ascenso, un cerro, que es el Cerro Amarillo, que permite tener esta vista panorámica de lo que es el Cañadón del río Pintura. Y la bajada de los Tontos es lo que preguntaban antes, que es el sendero que permite acceder al Parque Provincial Cuada de las Manos. Voy a mostrar un par de fotos. Esto es el sendero del sitio arqueológico, lo que ven a la izquierda. Estas son algunas de las pinturas. Cabe destacar, para los que no saben, Cuada de las Manos, es Patrimonio Mundial del UNESCO desde el 99, y es el sitio arqueológico de más importancia de Argentina y de Sudamérica, porque data pinturas de 9.000 años antes del presente. No es el único sitio arqueológico que hay en la región, pero sí el más importante debido a la antigüedad de su pintura. Se sabe que en la cuenca del río Pintura, en este sector, hay entre 80 y 90 sitios arqueológicos. Esta es una foto de lo que es desde el comienzo del sendero Bajada de los Tontos hacia el Parque Provincial Cuada de las Manos, donde se puede observar acá el sendero, que uno recorre a la hora de hacer la visita guiada, porque el sitio arqueológico Cuada de las Manos es un sitio que está manejado por la localidad de Perito Moreno, que es un parque provincial, y cuenta con visitas guiadas, con guías bilingües, que durante temporada estas visitas se llevan a cabo cada hora, hora y media. También este sitio arqueológico no solamente tiene, como les decía al principio, el acceso por este sendero que es desde el portal, sino que tiene acceso. Desde dos rutas, que son las rutas que estaban marcadas en el mapa al principio, sino que también tiene acceso por otro camp o por otra, una estancia turística que tiene un sendero también que permite acceder al sitio Cuada de las Manos caminando por el cañadón del río Pintura. En total hay cuatro accesos habilitados. Dos para hacerlos a través de caminatas, de senderismo, y dos a través de rutas habilitadas. Acá hay unas fotos de cómo es la bajada al cañadón del río Pintura, para luego acceder al sitio Cueva, como ven acá ven lo que es el sendero, baja el cañadón del río Pintura, se cruza un puente colgante para atravesar el río Pintura, y acceder al sitio Cuada de las Manos. Como les mencionaba, este sitio está abierto todo el año, y tiene obviamente un costo de entrada, debido a que ya es un parque provincial, y tiene el servicio de guía turística en cada una de las salidas. También cabe destacar que el sitio Cueva de las Manos, en estos momentos cuenta con internet, cuenta con baños, y un pequeño centro de interpretación que permite conocer un poquito más sobre las pinturas que alberga, y la historia de estos primeros cazadores-recolectadores que habilitaban el cañadón. Otro sitio arqueológico que está en la región, en este sector, y que se accede por el portal Cañadón Pintura, es el alero Charcamata. Voy a mostrar una foto. El alero Charcamata es un sitio arqueológico que tiene también pinturas un poco más nuevas que el sitio Cuada de las Manos, se datan en 6.000, 7.000 años antes del presente. Este alero fue declarado como sitio histórico, y la particularidad que tiene, que a diferencia del sitio Cuada de las Manos, que tiene visitas guiadas cada hora y media, este sitio se accede solamente con el apoderador local de Perito Moreno. Son visitas guiadas que son mucho más reducidas que en el sitio Cuada de las Manos, son visitas que no pueden superar el número de 8 personas por cada visita. Una experiencia muy particular también porque en el caso de alero Charcamata, uno de los tramos se hace en camioneta, pero luego sí o sí al sitio, particularmente al alero, que es donde se ven plasmadas todas estas pinturas, sí o sí se accede caminando. No es como en el caso de Cuada de las Manos, que si uno no quisiera hacer el sendero, puede acceder hasta el comienzo del sendero en camioneta. No sé si, Nicolás, si querés que antes de invitarlos a recorrer a través de los videos el circuito me hagas algunas preguntas, o preferís que las dejemos al final. Dejemos al final las preguntas, que hay varias y seguramente, lamentablemente algunas quedarán afuera, pero bueno, miremos si querés los videos, así ubican más sobre Parque Patagonia y sobre la fundación, y después volvemos con las preguntas. Perfecto. Bueno, la idea de este video es que se recorra a través de un minuto y medio todo lo que les conté, siempre comenzando desde el norte, bajando por la ruta 41, así que bueno, los invito a viajar un poquito. Gracias. 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 Patagonia. Gracias. 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 La Ascensión y la Ascensión y la 41 digamos puede ir de entre tres a diez días para hacer todo el circuito completo deteniéndose en cada localidad, en cada sitio que marqué en la presentación, ¿no? Con diez días es ... creo que es suficiente. En cuanto a la posibilidad de recorrerlo en autos que no sean 4x4, por supuesto que sí, tal vez la única dificultad, pero la Ruta 41 está teniendo trabajos de mantenimiento de manera continua, así que también se puede recorrer aunque no sea un auto 4x4, así que sí, la respuesta es sí para recorrer todo el circuito con auto particular y o alquilado. Perfecto, ¿y con minibuses se puede acceder? Sí, depende, tal vez en minibuses, en el caso de Cuada de las Manos nosotros lo que recomendamos y la localidad de Perito Moreno siempre recomienda es como el acceso al Parque Provincial Cuada de las Manos se pueden hacer como les comentaba, desde el portal Cañadón Pinturas, pueden acceder por ahí y hacer el trekking o tomar una de las rutas, que es la Ruta Provincial 97 que es la que mencionaba como ruta escénica, que no tiene tanta elevación o que no tiene tanta dificultad para ir con un automóvil o un vehículo que no tiene tracción en las cuatro ruedas, sino que solamente tiene tracción delantera así que, pero eso es un detalle, ¿no? que se lo brinda en el momento en que está en la región, se le ofrece la mejor opción. Perfecto, ¿se puede avistar el macato viano en la región? Sí, el macato viano es el porqué de que se crea el Parque Nacional Patagonia es el ave endémica que nidifica en la meseta del lago Buenos Aires el 80% de esta especie que está en peligro crítico de extinción nidifica en la meseta del lago Buenos Aires Sí, se lo puede avistar, a veces en las lagunas que se acceden por el sendero a la meseta de la ascensión se puede avistar algunos ejemplares y si no, hay un prestador local que hace travesías por la meseta para hacer avistaje de esta ave en particular y de otras aves que están presentes en este ecosistema Genial, ¿cuál es la mejor época para visitar el parque? Bueno, el circuito es la mejor época entre octubre hasta abril, mayo es una época muy linda, digamos porque aunque hay una amplitud térmica bastante considerable en la región los días son más cálidos, mucho más largos entonces se aprovecha mucho más a la hora de recorrer debido a que uno se tiene que ir trasladando en el circuito Perfecto, consultan primero si hay guía en inglés dentro de la guía que ofrece el parque Cueva de las Manos y si hay una capacidad máxima de gente en esos circuitos Bueno, en lo que es el parque provincial Cueva de las Manos las guías son bilingües, así que en ese caso no hay problema y los grupos salen cada, como comentaba, cada hora, hora y media y aproximadamente son entre 15 y 20 personas van viendo la capacidad de carga del lugar pero más o menos los grupos rondan entre 15 y 20 personas, no más que eso Perfecto, y para tener un estimado del valor ¿se puede saber el valor de la entrada? Bueno, en pesos argentinos la temporada pasada estaba 200 pesos para nacionales y 400 para extranjeros supongo que puede llevar a una modificación pero bueno, no es mucho bueno, si se hace el cambio a dólares Perfecto, van llegando más preguntas también aprovecho y les recuerdo que les llegará el video una vez finalizado el webinar unas tres horas después aproximadamente para que puedan volver a verlo también subiremos a nuestro hub de contenidos la presentación para el que quiera tenerla y obviamente Daniela también están pidiendo estos hermosos videos que vimos y que vamos a ver uno más en unos minutos yendo un poco al principio de la presentación que hablabas de los lagos el lago Puerredón, el lago Posadas, el lago Buenos Aires ¿hay actividad lacustre cercana? Sí, como comentaba en lo que es la localidad de los antiguos hay un operador, un prestador turístico que ofrece salidas en kayak también se puede practicar windsurf así que está la opción en lo que es en la localidad de los antiguos con un prestador de esa localidad y en lago Posadas desde la temporada pasada también hay un prestador que ofrece paseos lacustre por el lago Posadas y el Puerredón Perfecto, bueno algunos consultan repiten consultas sobre la cantidad de días que repetimos recomendó 10 días para poder hacer todo el circuito pero bastante completa toda la información obviamente están quedando algunas preguntas afuera que bueno, responderemos vía email si te parece Daniela o sea que el trabajo continuará a partir de hoy Sí, por supuesto va a continuar varios años más así que ahí está el mail de la Fundación que es el mail más general por si tienen dudas de alguno de los otros proyectos que van a ver en el próximo video que es bueno que van a el video van a escuchar a la Presidenta de la Fundación y al Director de Conservación contando sobre este trabajo que llevamos a cabo y también tienen el mail del Parque Patagonia que ahí vamos a poder brindarles no solamente videos sino también imágenes guías de servicios contactos con los operadores locales como les decimos nosotros somos una fundación y desde el área que me toca participar en este webinar buscamos el desarrollo y la promoción siempre en pos de generar una mejor calidad de vida no solamente para los animales a nivel ecosistémico sino de las comunidades que viven en alrededor de esta área protegida así que vamos a hacer todos los contactos con los operadores locales para que puedan tener más información tarifas cómo van a ser los protocolos post pandemia para que se queden tranquilos Perfecto Daniela muchas gracias y la verdad felicitaciones por todo el trabajo de la fundación que la verdad que nos emociona mucho que existe este tipo de trabajo en estas áreas tan importantes y que serán puntos muy destacados post pandemia donde la gente busque naturaleza y busque desconexión entonces la verdad que estamos ansiosos por seguir trabajando con ustedes también les agradezco a todo el público presente a todos los asistentes que estuvieron escuchando atentamente que han preguntado durante todo el webinar agradezco también a Ariel Cohen que está detrás en la técnica así que bueno últimas palabras Daniela gracias bueno muchísimas gracias Nicolás gracias Ariel por el espacio y sí como decís esperamos que después que pase todo esto puedan visitar el parque Patagonia que es un destino que se está estableciendo como un destino de naturaleza con la posibilidad de hacer grandes habitajes de fauna y bueno y que puedan visitar no solamente el parque sino los otros proyectos que también tenemos en Argentina así que bueno muchísimas gracias y quedo a disposición para las consultas que tenga sobre este proyecto o el resto de los proyectos de la fundación perfecto seguramente nos estaremos contactando con todos los que han consultado dos últimos datos les dejo a los asistentes uno quédense mirando el video porque realmente es muy lindo son unos 5 minutos sobre el trabajo que hace la fundación la verdad que sinceramente se los recomiendo y segundo en el link donde están los documentos hay uno de los webinars realizados en Esteros de Libera también trabajado junto con la fundación así que si quieren también saber más sobre la fundación y sobre el trabajo que se está haciendo en esa área pueden verlo ahí en YouTube así que muchas gracias los dejo con este último video de la fundación y nuevamente nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video! En 40 años la mitad de las especies desaparecieron del planeta un millón de especies de plantas y animales en peligro de extinción un millón de especies están en la ventaja de extinción estamos en el comienzo de extinción hoy lo que estamos viviendo hoy lo que estamos viviendo es la crisis de extinción producto de una economía basada en el sacar todos los recursos y considerar naturaleza un recurso para los humanos explotarlos dilapidarlos y comiéndonos nuestro propio hábitat y nuestra propia posibilidad de vivir en este planeta no es únicamente que estamos perdiendo especies estamos perdiendo interacciones ecológicas un bosque no puede existir si no existen las especies que dispersan los frutos de ese bosque un bosque una pradera una estepa no sobrevive sin las relaciones ecológicas que les son propias y que lo han formado y lo han moldeado a lo largo del tiempo en 1997 comenzamos a trabajar en la restauración de ecosistemas en Argentina y el lugar elegido fueron los esteros del Iberá cuando uno observa Iberá desde el aire parece un ecosistema infinito inabarcable intocado pero cuando uno aterriza y se sumerge en Iberá empieza a ver otras cosas se veía poca fauna y se veía poca gente y esto fue por un proceso de faunación muy fuerte que hubo hasta los años 60 donde se casó y se portó los cueros plumas y todo para abastecer los comercios europeos era un ambiente vacío un escenario pero sin actores nos propusimos restablecer el funcionamiento de este ecosistema trayendo de vuelta a los animales extintos localmente por acciones humanas y para lograrlo pusimos en marcha el programa de reintroducción de especies más importante de Latinoamérica Rewilding significa trabajar activamente para ayudar a que las especies extintas localmente por acciones humanas puedan volver a ocupar los territorios que habitaban restableciendo las relaciones e interacciones que mantienen sanos a los ecosistemas para lograrlo trabajamos de dos maneras rehabilitando animales heridos o provenientes del cautiverio que son trasladados a zonas seguras para que luego de un intenso trabajo puedan volver a ser salvajes y también traslocando individuos sanos desde parques nacionales y otras áreas protegidas hacia las áreas en restauración para ayudar a crear nuevas poblaciones saludables es un trabajo arduo que realizamos junto a gobiernos y otras instituciones y del que participan biólogos veterinarios guardaparques técnicos y pobladores con la colaboración del gobierno nacional la provincia de corrientes y la administración de parques nacionales luego de años de trabajo intenso logramos reintroducir en Iberá especies icónicas como el oso hormiguero el venado de las pampas el pecarí de collar y el guacamayo rojo y ahora damos un paso aún más difícil reintroducir a los predadores tope la nutria gigante y el yaguareté el rewilding forma parte de una visión más grande rewilding significa proteger y restaurar los ambientes naturales con todas sus especies y procesos asombrosos para convertirlos en motor para el desarrollo local a través de actividades de turismo de naturaleza la vida silvestre recupera su vitalidad y ayuda a fomentar el arraigo de las comunidades el orgullo local las ganas de quedarse para ser parte de un nuevo modelo de desarrollo que respeta y pone en primer plano a una naturaleza bella sana y vibrante el impacto acá es la salud del ecosistema el bienestar de las comunidades la cantidad de jóvenes que quieren quedarse y elegir apostar por ese lugar que se llama su casa hoy estamos trasladando todo lo que aprendimos en Iberá a otras regiones de Argentina el Gran Chaco Patagonia y el litoral marítimo queremos que más países de Latinoamérica y del mundo se sientan inspirados a trabajar juntos para frenar y revertir la crisis de extinción recorramos todos juntos el camino de vuelta a la naturaleza y el litoral marítimo y el litoral marítimo de la naturaleza